Buenas. Se filtró un accesorio llamado Turkey Smile. Pero por el momento no se sabe si es que será gratis o no. Ya tenemos imágenes de cómo será el próximo minijuego del evento de Chipotle. Por si no sabían, aún hay accesorios gratis en este evento, y posiblemente estén disponibles hasta la llegada de esta nueva actualización. Así que te sugiero ir por ellos. Una compañía de muñecas llamada American Girl estará llegando próximamente a Roblox, pero por el momento no tenemos nada filtrado. Se encontraron cinco nuevos balones de fútbol para una próxima actualización de NFL Tycoon, pero por el momento no se sabe si serán accesorios o simplemente artículos para el juego. Se filtró dos accesorios para el evento y Art Awards. Y para terminar, parece que pronto los tiktokers serán elegibles para unirse al programa Roblox Video Stars, ya que encontré dos posts hablando de eso. También decirles que ya están disponibles ambos accesorios, la batería y el guardaespaldas. La batería se consigue en el concierto, juntando las letras que salen en cada escenario. Y el guardaespaldas, en estas cuatro ubicaciones. La primera en la playa. La segunda en el Club Mosu. La tercera, en la Isla A. Y la última, en la Isla B. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. Mañana como cada día, haré nuevamente otra sección de saludos. Bueno, chao.